Siga aquí tomándose otro tron This is the remix La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde amando Bebé yo creo el tiempo se está acabando Te he cambiado siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena y la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena y la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere ser es otro que se jode también Dale a no salir rompe con la batidora Un perreo sin censura por un hombre ya no llora No confía nadie, nadie Y se ven y pa' la calle, calle Ella quiere bailar y quiere fumar y se va emborrachar Y a ella no ama y no llama y tampoco reclama y la busco en la lama y rompamos la cama Que no quiero hablar real, vamos pa' la pared Pa' lo oscuro pa' ver lo que tú sabes Me estás pidiendo pom pero aquí no cabe Quiso perder el ritmo y tengo la clave Yeah, yeah, yeah Tú quieres ver como le meto bien duro Dale ma' que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo siempre yo me curo Yeah, eso es mío te lo juro Baby Cuando el D.A. pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo El día dando la pena a la piel Cuando el D.A. pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere ser es otro que se jode también Que quiere pa' lo oscuro Pero que lo haga con disimulo Me dijo que tiene un novio rulo Que porque yo llego y no saludo Le dije tú perdóname bebé no soy grillo Soy negro oscuro Que suene el bajo que te quiero ver Sudando baby te amanece La y otra baby que me quiere ver Tú tienes que saber Pero tranquila que la estoy pasando bien Tú también No importa baby lo que diga quién Yo sé que el latino te valora Pero yo no estoy pa' mola hora, baby Disfruta y no mire la hora Solo con tu booty me enamora, lady Wow, 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 stop that shit, nigga Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Esta soltera y pa' la calle Que así yo te coja y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despoja Dale la malete Que hace tiempo que se olvide de ti Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el petit Tú tan linda con tu culpecito petit Y esa barriguita con más cuadritos que te estrés Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora haces lo que quieres Cuando quieres y si no quieres Eres otro que se jode también Everybody go to the discotec Atenso 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 Gracias.